Me hubiera encantado mostrarles que me levanto a las 10 de la mañana, pero esto no es así. Mi despertador suena a diario a las 5 de la mañana y eso es muestra de que ya me tengo que levantar. La mayoría de las ocasiones me cuesta mucho trabajo hacerlo, por eso lo pongo a esta hora, porque todavía paso unos cuantos minutos en cama. Lo primero que realizo es ver mi celular, notificaciones, alguna noticia relevante o algo por el estilo y posteriormente empieza la lucha de querer levantarme. Esta no debe ser muy larga porque a las 5.5 ya tengo que estar de pie. Usualmente no me gusta atender la cama, sinceramente es algo que yo no hago para nada, pero no puedo dar un mal ejemplo, así que aquí está atendida la cama. Y posteriormente me voy al baño a hacer lo que cualquier ser humano hace en el baño. Con un agua micelar y una almohadilla de algodón voy a pasar en todo mi rostro para eliminar cualquier producto de noche que haya aplicado, ya sea tratamientos, cremas, aceites y todo eso. Y posteriormente voy a pasar a lavar mi rostro. Trato de hacerlo con este producto que es una espuma limpiadora, ya que la siento muy suave en mi piel y para las mañanas me va perfecto. Y esto lo hago también porque es parte de la rutina de cuidado de la piel diario y es muy importante cuidar nuestro rostro más que todo porque si ponemos maquillaje, nuestro rostro debe estar listo para recibirlo. Después con toquecitos, con una toalla voy a secar mi rostro y voy a pasar a lavar los dientes. Es una parte pues por demás rutinaria, pero no lo quiero pasar por alto porque es algo que todo mundo debe de hacer. Y finalmente lo que hago es darme un baño. Esto no lo hago siempre, realmente hay veces que lo hago, hay veces que lo hago por la noche, hay veces que lo hago en la tarde. Esto va a variar muchísimo, depende de cada quien. Y después de bañarme me pongo mi ropa. Ahora paso con el maquillaje diario que básicamente se concentra en cejas y en pestañas. Son básicos de mi maquillaje de siempre, pero también aplico mi hidratante de rostro que es sumamente indispensable aplicarlo. Y por último aplico un protector solar con color que me va a ayudar a dar un poquito de cobertura pero sin que se vea demasiado cargado el maquillaje. Voy a difuminar esto. Ahora voy a aplicar este producto que es algo que me ayuda a darle un color muy suave a mis labios pero también sirve como un blush. Así que me está gustando mucho y aquí me está viendo aplicarlo. Así es como queda mi maquillaje. Ya por último lo que hago a veces es como escoger accesorios. Esto tampoco lo hago siempre, pero bueno en esta ocasión sí que quería hacerlo. Así que aquí está. El outfit realmente varía demasiado. Es más que nada que se sientan cómodas y que vayan acordes al lugar al que van. Gran parte de mi tiempo y de mis mañanas las paso en el auto. Y realmente quise hacer esta toma porque quiero mucho mi auto ya que es el que me mueve siempre a casa. El que me hace regresar siempre a mi casa con mi familia. Y bueno pues yo salgo de mi casa todavía como ustedes pueden ver ni siquiera había amanecido. Pero bueno así es como empieza mi mañana. Inclusive cuando llego al trabajo ustedes pueden ver que apenas está por ahí asomándose el sol. Así que todavía falta tiempo. En cuanto al desayuno varía mucho la verdad. Pero nunca puede faltar un café con leche y pan o galletas. Cosas de ese tipo porque son muy importantes para mí. Después de salir del primer trabajo me traslado al segundo trabajo porque yo tengo dos. Y pues bueno. Aquí es parte como de mi recorrido. Y eso sería todo. Espero que el video les haya gustado. Que se les haya hecho interesante. La lista de productos va a estar en la caja de información. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Muah! 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 ¡Muah!